Aunque les hayan dropeado, ahí le intenta entrar al cubo, pero se escapa como... ¡No, no se escapa! Tomás HD, matando al actual top 1 de la FDCS. ¡Madre mía, qué está haciendo Tomás! ¿Qué está haciendo Tomás? ¿Qué está haciendo Tomás? ¿Está completamente solo? ¿Cuántos escopetazos ha pegado? ¡Buenos días! ¡Buenos días hay que no se... ¡Buenos días! No te puedo creer. No te puedo... ¿Qué acaba de hacer? ¡Seis partidas hoy, seis partidas mañana! ¡Doce oportunidades para hacer historia! ¡Cientos de miles de dólares en juego! ¡Se confía hasta el último segundo! El top 1 se lleva 300.000. El top 2 se lleva 200.000. El top 3 se lleva 150.000. Top 4, 120.000. Top 5, 100.000. ¡Qué locura esto! ¡Qué barbaridad, chicos! Y mira, ahí fíjate de KS y BadSniper que salen con el marco azulito para marcar el top 1. Tomás HD que juega con Tyson, otro de los duos también muy importantes para fijarnos en esta gran final que está muy apurado, sin materiales. Caerá finalmente. Sí, increíble, chicos, porque a quien nos enfoquen ya nos suenan todos los nombres y muchos son campeones de la FNCS. Ese Vortex que se ha ido literalmente a la Torre Eiffel a disparar desde aquí. Un poquito de high ground y pocas telas de araña estoy viendo porque ya las han gastado en rotar los jugadores. A ver, sí, fijaros aquí cómo sale en Dorado, Link y Default, que son los que están top 1. Esto, conforme vayan pasando las partidas, será muy interesante. Y yo la verdad es que agradezco un montón que salga el top en el overlay que está cada jugador. Hostia, el Spray, qué bien va en la tormenta, ¿no, Suha? Sí, para aguantar un poquito fuera. Anas aún así que está jugando muy arriesgado para intentar hacer ese retake completamente. Solo bajaba el low groundador de vida y ya no va a poder aguantar más. Top 5 y está pinta muy bien para Gianni, se pinta muy bien para el alemán para ganar la primera partida. También he visto por ahí a Badea al vivo, se carga a Link, dúo de Rezón, si no me equivoco. Y Default maquillándose un poquito la cara. A ver, a ver, queda poquita gente. Sí, esto pinta ahora y así. Para el jugador de Gil, el equipo de David Beckham, terminando ya, están los jugadores fuera de zona. Tiene que poner el punto y final. ¡Victoria para Gianni! Hostia puta, tío. Link y Default, no ganando la partida, han hecho los mismos puntos que Gianni y Vortex. Es que las eliminaciones, ¿no? Tiene que haber sido 8 eliminaciones. Claro, ahí son 6 puntitos más extra. Se han hecho un top 3 espectacular. Y Nako y Dan, que sumaban tan solo 3 puntitos, top 34. Ahí tenemos a los españoles de momento. Eh, vale, es el momento de hacer la apuesta, ¿eh? Eh, correcto, correcto. No te vas a escaquear, ¿eh? Ve pensando ya, top y apuesta. Y el dúo español, Nako y Dan, ¿sí? Quedan top 7. Porque es un número que a la gente le gusta mucho. Y es el número de la buena suerte. ¿Vale? ¿7? Las siguientes grandes finales, donde haga calorcito, donde esté en verano, Suha y yo casteamos las grandes finales desde una piscina haciendo un hot tap. Ay, 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 su fusil. Tiene plases Benji. Enorme. Nos vamos. ¿Vale? Lo mataron. Lo matearon. Caen 3 duos aquí en Tilted. Va de sniper. Chao, 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 chao. Pues los primeros franceses que se van a ir, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué limpieza de Benji y Savage! Sobre todo de Benji, ¿eh? Cuando se pelean. O sea, tendrán como 20 personas dentro de la partida, espectadores y tal. No me lo puedo creer cómo han matado a Nako, de verdad. ¿En serio ha pasado? ¿En serio ha sido esto? De verdad, ¿nos podéis pasar, por favor, clip del canal de Nako? De cómo los han atropellado. Es que no me lo puedo creer. O sea, me estás diciendo en serio que les ha... Les ha hecho la de serenexo a Tyson, tú. A ver, están tranquilos. Están mirando por el cono. Ocho coches, le disparan. Vale, ok. No va a venir. ¡Nah! No puede ser. No puede ser, tío. No puedo más, chicos. Pero nos están enfocando al top 3, top 1. Ojito. Bueno, nos quedamos con uno mejor. Porque de verdad, me muero. Si meten cuatro cámaras, chupito. Cuidadito. Aguantaba. Malibuka y Merchach. Ahora mismo el ruso y el letón. La dupla también que está haciendo una locura en esta temporada. Aguantando el ultimate low ground. De hecho, es quien estaba manteniendo a Thomas y a Tyson a raya. Va a caer finalmente. No van a poder aguantar más. Y la altura que no se la quita nadie, tío. Thomas y Tyson que han caído, chicos. Pero cuidado con Red. Aunque está completamente loco. Oye, tengo ganas de verlo con esta escopeta. Ojito. Uy, qué lástima que no haya pegado ese tiro. Porque tenía mucha curiosidad de cuánto daño hubiera hecho. Poquitos materiales. Unos 60. Se intenta meter por aquí por los cubos. Veo a un enemigo detrás. Le persigue con el subfusil. Me meto. No, cero de pin. No funciona. Va a morir en la tormenta. Red zone lo spamean desde arriba. Imposible sobrevivir ahí. Y Nebrizusa, que es el jugador de la altura en esta partida. Ahí va, eh. Grifeo espectacular. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el low ground. Peleándose como pueden para sobrevivir en esta parte baja. ¿Qué significa Grifeo, Suha? Bueno, que se están reventando, ¿no? Se están destrozando todos. El Spiderman que no podía atachear ahí. Llegar a conectar con la altura. Ahora, Swak y Pablo Wingu aguantando esta novena zona. Un minutito 30 para que termine la segunda, eh. Madre mía. Grande Pablo, jugador español de la capital de Madrid. Que está aguantando. Creíamos que solo teníamos a Naco, pero también tenemos al madrileño Pablo. Haciendo lo que puede. Con su abrigo tranquilito de la colabo de Fortnite. Y Nefri. Bueno, bueno. Nefri, Zusa, FN y su dúo. La partida que han hecho desde la altura, que yo creo que se la van a acabar llevando su ja. Está solo Pablo. Si se hace esto, me cambio el nombre y me llamo Pablo Grok. No, no. Va a ser suyo. Va a ser completamente suyo. Nefri va a intentar aguantar. 20 de vida. Cuidado con el último, tío. La va a ganar Nefri, Zusa, tío. Pues ahí está. Pinku y Anas. ¿Se dice Pinku o se dice Panku? Sí. Pinku le llama mucha peña o Pinku. Como tú te apetezcas. Me gusta Pinku, eh. Me gusta Pinku. Tyson y Thomas también ahí en el top. Vaya nombres. Vamos a ver qué tal. Y de momento, Españita, que está en el top 42, eh. Ahí está. Esa cular que sobrevive a toda esa peña peleando en Tilted. Y esta gente que está haciendo literalmente una Skybase. O sea, ¿qué cojo? Y aquí tenemos, queridos amigos, el reto de Fortnite de hoy de la Skybase. Base, base, base. ¡Qué haces, bro! Mira, yo te he dicho que Anas y Pinku les gusta la altura, pero esto ya es literalmente algún tipo de filia sexual. Pero habrán pillado, no sé cuánto material habrán pillado. A ver, para piquear esta de puta madre, la verdad, me está gustando, pero vaya pirada, ¿no, gente? Nuestros compis han matado al top 1 ahora mismo de la FNCS. Me cagaría en los pantalones, la verdad. Ojalá ocurra y está ocurriendo. Naku entrando al cubo de Redmond se lo acaba de parmear. ¡Dead, dead! Ahí estaba, eh. Ahí estaba. Tyson va al carré en el top número 5. La partida que parece que ya tiene el nombre de Anas y de Pinku como top 1. Pero de momento lo que es importante es la pelea del logro. Aún Kiriache vivo, el ruso, que acaba de fichar por un equipo con 40 followers en Twitter. Aquí lo tenemos aguantando. Se va a cargar Stormright a Milat. Y a ver si puede reagruparse con su compañero ganador de la FNCS. Stormright, Stormright, Stormright. Fijaros que Pinku y Anas están en la altura, chicos. Pero cuando enfoquen las kills, fijaros que no están matando demasiado. No están matando demasiado porque desde la altura, a no ser que te arriesgues, la gente se cubre muy bien. Tiene mucho cuidado. Esta batallita de Tikukami. Ahí la entra, ahí la entra. Y la ganan. Brutal. Malas kills. Seis kills entre los dos. Y esto es Wox que está solo. Es duo contra duo, ¿eh, Suha? Sí. Duo contra duo. ¿Le conseguirán ganar en la altura? No creo ni de coña, pero vamos a verlo. Poquitas balas hereanas en el subfusil. Cuidado con esto. Le queda prácticamente nada. Novena zona. Falta de 30 segundos para que se cierre por completo. Tiene todavía una plaspeper y dos plashes para intentar aguantar con el heal off. Ahora mismo dos de los mejores duos de Europa aguantando. Tikukami y los polacos en la parte baja que intentaban pillar todo el piscontrol. Últimas estructuras para poner esos conos. Va a buscar la agresiva ahora mismo Anas. El jugador de Gil que buscaba el ángulo pero no impactaba demasiado. Tiene que intentar encontrar la apertura. Están muy tocados en la parte baja. Anas que quiere buscar ya el momento. ¡Alevió a la renta, chicos! ¡No entra! Nada, nada. Anas se va a morir. No le quiere dar el más 50. Se la tiene que jugar Pinku con las plashes. Tiene que tirar para atrás. Última plash. 70 de vida. La gana por vida. ¡Cojo! Tabla, tabla, tabla. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? 97 puntos. Top 1. ¿Y sabéis por qué van top 1, chavales? Porque son los que más han matado de la lobby. Porque su media de posicionamiento es top 10. La pelea de Erli. Nakodan contra Psyrox y Faceless. ¡Me cago en mi verga! ¡Cuidado, eh! Cuidado. Va a intentar pillar algo de material. Psyrox no tiene prácticamente nada, ninguno. El Faceless este está a un toque. Está a un pedo el Faceless, eh. Está a un pedete. Faceless está nada, chicos. Está a muy, muy, muy poquito. Rezando estoy. Se han ido en grieta, ¿no? Se han ido, se han ido. Calma. De posicionamiento del top. Lo haría. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale. Ha sido solo un susto. Ha sido solo un susto. Una torta por la espalda. Madre mía. Si viéramos ahora mismo la cámara de Benjamín, seguro que se ha asustado hasta él, eh. Van a tener que bajar porque no tienen materiales, eh. 26 de ladrillo, chicos. Complicado les ha hecho a ese jugador gastarse unos cuantos mats. Benji, que sabe que le queda una. Tan solo una construcción más. Y a ver cómo lo hacen. La suerte que tiene es que por aquí encima quizás pueden rotar cómodamente. Sabat se le deja 60 de material. Tienen que empezar a buscar kills, a disparar por ahí sin parar. Aguante. Aguante todavía. Aguante todavía el compañero. Se tira el escudo grande. Mantenía todavía los 200 de vida Sabat y Benjamín. Que les quedan tan solo 5 jugadores en la parte baja. Recargaba todo lo que podía. Tiene 6 estructuras. Ahora mismo Benji. Y esto huele muy bien, pero no sabemos lo que está ocurriendo abajo, eh. Buena. Es que la zona llega hasta el punto. Veo una corona en la parte inferior. Ojalá pillen la verdad la corona. Pilla la corona. Ahí está. Sabat pilla la corona. Ese es mi jugador. Ese es mi ídolo. Y esto huele a 2 para 2, eh. Cuidado. Va a poner las blindadas para que no les dropeen de la altura. Los de abajo parece que no tienen materiales. El tiro es 65 que era crack. A bajar. Bájate. Te tienen que tirar al pozo. Qué buen escopetazo de Benji. Y van a buscar las kills. Cuidado que los enemigos a lo mejor tienen algo de material. Es un 2 para 1. Es un 2 para 1. Madre mía el pick. Madre mía el pick que está buscando Benji. Cuidadito. Con esas malitas finales. Victoria para Benjamín y Salvaje. Ponemos la tabla del tirón, del tirón, del tirón. Antes de que perdamos la cabeza. Y de repente vemos en el top 1 a Glock y Clown. ¿Quién cojones son Glock y Clown, tío? Mira, con un top 35 ahora mismo estarían ganando 2.500 por cabeza. Un total de 5.000 dólares. Tan solo 7 jugadores, Yanis y Vortex, ahora mismo en una posición bastante difícil. Se veían obligados a bajar después de tocar el segundo de High Ground. Pero en la caída caía Vortex. Yanis que intentaba aguantar un poquito, pero va a ser práctica. Le está reanimando en una octava zona a punto de llevar a... Le está reanimando. ¡Le devuelve la palma! ¡Sí! Le va la tormenta hacia atrás. Por lo tanto, va a poder levantarlo. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le ha reanimado justo! No me lo puedo creer. Quissey que se ha pispado con la skin de Marta Díaz, pero que no ha podido dropearlo y matarlo. No hay mucha estabilidad de momento en el primer día. Andilax el francés que no va a poder aguantar más. Chao. Y ahora sí, vamos a ver una dupla de Bad Sniper de KS contra Scram y Revgar. Dos duos míticos del Fortnite europeo. Revgar que va a intentar la voltereta mágica. Intentaba la voltereta y la conseguía. Ritek asegurado para el jugador de Falcon, pero... ¡Madre mía! La que le han pegado los franceses. Baguette tras Baguette le dejaban a 18 de vida. Scram ha caído y esto pinta muy mal, ¿eh? Pinta muy mal. Esto tiene bandera tricolor francesa. Bad Sniper de KS que lo están buscando. Revgar acaba cayendo. Y la victoria es para ellos. ¡Dios! Pero ¿cómo puede haber tantos duos de, no sé, por encima de los 100 puntos o de los 110 a los 120? ¿Qué es esto? Está súper apretado. Hay como muy pocos puntos de diferencia entre uno y el otro. Ahora mismo, y no va en coña, cualquiera por encima de los 60 puntos puede ganar, pero sin fallo alguno, ¿eh? Mira, en esta... ¡Daniel! Daniel matando en la fit. Daniel matando al Zairos. Tomás y Tyson en la altura, tío. ¿Cómo ha ocurrido esto? Tomás y Tyson en la altura. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya dúo! Tomás y Tyson es que acojona, la verdad. ¿Te imaginas que cierran el día Tyson con el top 1, tío? Podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir. Mersa que caía. Pingu que hacía de la suya. Quisi que también sigue vivo. Grandes nombres ahora mismo en el final de esta séptima zona. Última partida. Pantalla dividida para ver cómo Quisi está acicalándose la cara aguantando los últimos segundos con ese spray. Se pone tenso. De momento tranquilitos. En el high, spameando las balas. Y en la parte baja, de mientras, Tyson limpiando todo lo que se encuentra por delante. Malibuka, dead. Tomás, dead. Cuidado. Muere Tomás, compañero de Tyson. Se le complica. Va a caer también Tyson. Y cuidado porque les venía de maravilla. Tachaban con la montaña. Drone con nivel 14 ahora mismo que terminaba con el barril de duendes. Condición de victoria para matar al Hog Rider. Default ahora mismo por la parte baja haciendo 36 puntitos. Tiene que intentar aguantar un poco. Puede campear un poco la zona con esos 150 del spray. Ahí quedan todavía unos dos duos vivos. 15, el exjugador de Eretis, que tiene que aguantar como sea 81 puntitos. Pero la altura ahora mismo es de Anas y de Pinku. Esto pinta muy bien para los favoritos. Default que espera la salida de Kincel. Hace un poquito la del Peter Parker. Te reviento por aquí abajo. Y chicos y chicas, esto es un 1 para 2 totalmente imposible. Cuidado que están top 2. Vamos a ver si se ponen top 1 con esta victoria magistral. Y la kill de Default en la parte inferior del mapa del 97 Default. Como nosotros, Suha viva. Ahí va. Se la va a jugar. Tendría que hacer la épica el Ruso. Madre mía. Mucho kills en esta partida. El solo, bro. What the fuck. Anas y Pinku. La apuesta del profesor. La tablota. La tablota del primer día. Vengo la tabla. Dos puntos, eh. Con esa victoria, tú. Con esa victoria. Oye, de verdad. Groll y Clown, ¿no te da la impresión de que no los ves? Viendo las partidas. Pero oye, están top 2. No lo entiendo. Creo que los tienen vetados. Vaya paz. Gen y Quisi en el top 4 también. Grandes favoritos. Y luego, pues, doble dupla francesa. Pero fíjate los puntos, tío, eh. Rollo 139, 139, 138. Tyson y Thomas. O sea, están empatadísimos todo el mundo. Que no, que no, que no. Gente, lo de esta FNCS no tiene sentido. Nos vamos, a veces, nos hemos ido, bueno, la mayoría, nos hemos ido del primer día diciendo, oye, pues yo creo que va a ganar esto, yo creo que va a ganar el otro. Pero es que ahora mismo, literalmente puede ganar el maldito top 15 todos. Queda todavía 6 partidas, la mitad de torneo, así que puede pasar de todo. No hay puntos dobles, no hay nada distinto. Así que, si te tuviera que decir ahora mismo quién se lo lleva, seguiría apostando por los mismos. Pero vamos, que hay una diferencia. Sí, 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 sí. Hay una diferencia. Pero puede ser de las FNCS más interesantes de la historia. A nivel de igualados que están los puntos, la verdad. Señoras y señores. Ayer no fue nuestro mejor día. Pero hoy se le va a caer 50-50 a esos randoms. Hoy se remonta. ¡Pornaco! ¡Pornán! Ahí va Pablo Wingo. Aquí lo teníamos aguantando, buscando también la abertura sobre Tulek. Era buena ese doble deed. Conseguía rematar la primera. Dejaba al compañero vivito a Chico para que pueda seguir sumando unos pocos puntos. Pero ahí está la Catwoman en el momento. En el buen momento de estreno de buen Batman. Grande Catwoman. Ahí Pablo, que no es español, gente. La verdad es que nos gustaría porque no lo está haciendo nada mal. Pero no es español, Pablo. Nos gustaría, pero no. Grande Tuz ahí, que le ha intentado coger la altura. Tiene que tropearse. Parece que está jugando Zonwars ahora mismo. Un total de 5 kills con su dúo. Mira, precisamente Pablo le está haciendo la vida imposible. Está uno de vida. La vida de Tuz no creo que sea. No creo que se alargue mucho más. Acaba de morir. Y Pablito que se pone con la altura. Parece que del que hablamos, Suha, pasa algo en la partida. Sí, la verdad que sí. Pablito que lo está jugando de maravilla. Cuidado con esa caída dentro del cubo que podría ser mortal. Se quedaba el jugador Pablo Wingu completamente. Solo 135 puntos ya. Y ahora mismo esto es 1 para 2. Superioridad numérica de Giannis y Vortex en la parte baja. ¿Quién se lleva esto? ¿La altura o el 2 para 1? Bien complicado. Sí que es verdad que el otro jugador del dúo de Giannis está bastante tocado. Pablo que lo intenta. Se ha llevado a 1. Va a rematarlo. Ahí está con Vortex. Giannis que le calienta la espalda por detrás. Va a rematarlo en el último segundo. Coge los 50 de vida. Giannis que lo estará pasando fatal. Y escopetazo de uno de los mejores jugadores de la historia de Fortnite. El señor Giannis para llevarse la primera partida. Tenemos a Putrik y Tush. Top 1. Que han llevado la altura. Gran parte de la partida. 174 puntos. Fijaros en el top 2 a Pinku Llanas. La gran apuesta del profesor. Este dúo. Los niños locos lo están haciendo. Oye, lo escopetazo que se lleva Tyson intentando romper las construcciones. El jugador de Falcon se ve totalmente muerto. Ahí Thomas que escapa. Es increíble la velocidad con la que suben los jugadores enemigos. Y cómo parece que tienes controlada la altura. Pero no es así. De repente estás muerto por estos locos llamados Rezon y Badeal. Literalmente. Además jugando contra Badeal y Rezon todo puede ocurrir. Se van a volver locos y se volvieron. Pues ahora la altura es para Alemania. Scram y Refgar intentando también conseguir ganar ese Loura. ¡Ay, Dios mío! Ese tiro que fallaba era muy necesario. Aún así aquí caía el compañero Clown. Ese dúo de rusos. O bueno, de jugadores completamente random. Pues poquita gente, chicos. Esto finaliza. Raifla, Merin vivos. Quedan tres dúos. Quedará algún solo. Badeal y Rezon desde la altura con ese total de seis kills. Recordad que cada kill son tres puntos. Lo cual es bastante espectacular. Y, hostia, cuidado con Rezon y Badeal que van a puntuar bastante. Van a puntuar muchísimo, Suha. Sí, Raifla y Merin intentando cerrar esto como pueden. Buscaba ese tiro con la escopeta pesada recto en el jugador de Guild. Ahí en caída, pero cae al primero, cae al segundo. Y esto va a ser victoria para la dupla alemana. Que van a sumar unos puntos muy necesarios para el día de hoy. Grolls y Clown. Este dúo de personas completamente desconocidas. Es increíble, bro. Pero es que no los veo ni siquiera en la partida, hermano. Que no lo entiendo. No, no, no. Es que son completamente desaparecidas, bro. O sea, completamente random. Pero que no pronunciamos su nombre en el final de la partida. No los veo en ningún momento. Y van primeros. Cuidadito. Gen ahora mismo con el borde de color verde. Tomás que se iba a meter dentro del cubo. Junto con Tyson se iba a llevar ahí la doble eliminación. Caía Clement, caía Chips. Borrexia también. El tronco en mitad del late para seguir avanzando en esta montañuela. Y Van Nijper que va a explotar cual palomita en mitad del aire. Quedan tan solo cuatro equipos. Cuidado, cuidado, cuidado porque ha muerto Gen. Tyson y Tomás que de verdad están inspirando muchísima confianza. Tanta confianza como que van top cuatro. Y ahora mismo son el dúo que mejor lo tienen para ganar la partida. La van a ganar porque los enemigos no pueden escalar a zona. Sí, sí. Tyson y Tomás. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. GG's, eh. Pues recupera el top uno Gen y Quisi. Ahora mismo Grolls y Clown en el top dos. El bronce que lo tendrían los franceses. Pero Tyson ha recuperado también, eh. Top cuatro. Aunque les hayan dropeado. Ahí le intenta entrar al cubo pero se escapa. Como... ¡No, no se escapa! Tomás HD. Matando al actual top uno de la FDCS. Madre mía, ¿qué está haciendo Tomás? ¿Qué está haciendo Tomás? ¿Qué está haciendo Tomás? ¿Está completamente solo? ¿Cuántos escopetazos ha pegado? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, quiero ser malos! No te puedo creer. ¡What the fuck! No te puedo... ¡What! ¿Qué acaba de hacer? Se pone en top dos. Acaba cayendo. A ver, espérate que queda el otro. Cada cual peor. Tyson. ¿Qué? ¿Qué acaba de ser esta jugada? ¿What the fuck acaba de hacer? Tyson completamente solo. Rezun que también está vivo. Se lleva a Tyson. Ahí está la venganza por Bat de Al. Tyson que se nos va pero no pueden estar descontentos con la partida que se han hecho con la cantidad de kills. De hecho acaba de pillar a la altura Rezun y por aquí tenemos una batalla entre dos duos Suha. Menudo chalado el Tomás. Tenemos a Tyson contra Stormy Rite y Kiriache. El ruso y el ucraniano que están aguantando en la parte baja esa combinación de Rusia y Ucrania que podrían llevarse la partida. Novena zona a punto de cerrar. Cuidado. Se la intentaba meter dentro del cubo pero Tyson que caía a Kiriache se lo va a llevar. Se hace la doble kill ahora mismo y Rezun tiene que intentar jugarle el uno para dos. Tomaba la iniciativa y buscaba el primer tiro. Era bueno para buscar el daño pero no sé dónde han ido. Se acaban de esconder. ¿Cuánta vida tiene? Se acaban de esconder. Se ha ido la tormenta. Kiriache que cae. Rezun haciendo lo que mejor sabe hacer. Volverse loco. Hacer lo increíble. Puede ser que se haga el uno para dos. Un poquito el clutch. Está uno versus uno contra Stormy Rite. Stormy Rite. Que antes hemos hablado de él. Y esta batalla muy interesante y muy importante para llevarse los puntos de la victoria magistral. Rezun que lo busca. Le tropea. Aquí está. Cubriéndose. Tranquilamente. Y cuidado porque Stormy Rite se va a la tormenta. Suja. Va a intentar aguantar ahora mismo fuera de zona. Pero no le quedaba nada más. Tiene que terminar por meterse dentro del cubo. En cualquier momento apretará el subfusil y para adentro. Se cierra la novena por completo. Stormy Rite con la altura. Pero va a ser imposible. Rezun se hace el uno para dos. Madre mía. Tyson y Thomas empatado con Genny Quisi. Veo a Tyson y Thomas en un ultra instinto casi perfecto, chavales. Se acaban de poner top uno de la FNCS. 265 puntos. Me dice la gente que si Tyson gana, suja, llegaría a un millón de earnings. ¿Esto es cierto? Puede ser, eh. Sí, sí. No lo tengo. ¿Un millón de dólares ganados en Fortnite? En plan… A través de torneos, está la World Cup. Pero pensar los premios que ha habido para lo que no es la World Cup. Igualados, la verdad. Thomas HD Tyson, Quisi y Gen. Aunque veía… Veo a Tyson y Thomas con mejor… No me lo puedo creer. Mira para dónde van. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que van con el coche hacia donde están ellos, tío. La casualidad, eh. La casualidad. No me lo puedo creer. Es que esto es lo que mejor te puede venir si estás batallando por el top 1 y el top 2. Y mira quién hay ahí. Y los mata Nako o Dan. Dios, les cae el rayo universal. Se pone en top 1, Quisi y Gen. Me sirve, me sirve, me sirve. ¿Cómo puede ser esto de 72 jugadores? ¿Que vayas con el coche hacia donde están tus mayores enemigos? Y ahora se quedan con el coche y con todo, Suha. Bueno, espectacular. No, le vieron. Ahí, 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 le vieron. Chao, 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 Gen. Bueno, literalmente se va a decidir el campeón de la FNCS en la última partida. Sí, sí. Además, de verdad. Hasta la última no vamos a saber quién se lo lleva. De hecho, Quisi acaba de tuitear. All up to last. Todo a la última. Suha que intenta mantenerse como puede. Pero hay demasiada gente buscando adelantarse a los acontecimientos que hay ahí en el top 8. Naco sigue vivo. Lo estoy viendo ahí. Aguanta Naco, bro. ¡Vamos, Naco! ¡Estamos contigo, Nacho! ¡Eu confío! ¡Eu confío en el Naco! Chico con Trulex. Cuidado, eh. 240 puntos también. Buf. Aguanta Naco está sacando lo inimaginable. Pero cuidado que es uno de los jugadores que más vida tiene ahora mismo, eh. Me gusta Naco. Es impresionante cómo juega. Haznos sentir orgullosos. Va solo, pero sigue, eh. Chico y Trulex. Revientan. Está jugando solo, eh. Suha está sacando lo inimaginable ahora mismo, Naco. Está solito. Le dejaba a Daniel todo en sus manos, pero sigue aguantando ahí. Mira, primero de la zona. Anas y Pinku que van a sacar ya las balas. Ya pueden abrir el paraguas en la parte baja. ¿Qué oí va? Ahí, over. Una buena cantidad de balas. Anas que está sacando muchas kills. Y eso, recordemos, son muchos. Cuidadito. Naco que se lleva a Clemón. Consigue ya el top 3 de esta penúltima partida. Queda Floki vivo. Si Naco mata... Oh, Floki se va a llevar a Naco. Pero bravo. Por el jugador español que ha sacado ese top 3, top 4 espectacular. Floki que se pilla la altura. Es un 1 para 2. Pero que lo veo prácticamente imposible que se lo haga. Porque a pesar de tener el high ground, Pinku y Anas van a jugar de una forma espectacular. Desde aquí abajo están prácticamente full vida con sus plases, con sus cositas, con sus kills dominando desde la parte inferior. Que no es algo típico. Pero esta gente lo tiene hecho para ganar la partida. Floki que se va a comer el último tiro. Anas y Pinku que consiguen venirse un poquito arriba. Y con esos puntos la cosa se acaba de poner... Muy rara, ¿eh? Hay que ver cómo está la cosa, ¿eh? A falta de un game. 269 para el top 1, Gen y Quisi. ¡Dios! 265 para el top 2, Tyson y Thomas. Y 264 para el top 3, Kiriache. Y esto en mi right. Tanto el top 4, Janis. Como el top 5, Trulix. Como el top 6, Clone. Como incluso el top 7 y el top 8, te diría. Son 30 puntitos. Es nada. Porque no me ha gustado nada. Nako acaba de caer a manos de Kiriache. Ahora mismo uno de los duos que más probabilidades tiene de ganar. Nako que se nos va en la última partida. Bravo por la dupla española. Estaremos ahí siempre apoyando. Y enhorabuena por llegar hasta aquí y hacerlo... Hacer lo que han hecho en la FNCS. Ojalá sigan jugando ahí a tope. ¿Qué? ¿Qué hace? Que se ha metido a por Aqua directamente con el Aladelta. Este tío está completamente demente de la cabeza. Ahora sí que todo el mundo preste atención. Acérquense a la pantalla. Acérquen el teléfono móvil. Va a empezar el último late de la primera FNCS. De este capítulo número 3. Madre del amor hermoso. Cuidadito porque ahora mismo Gen... Tiene que intentar aguantar esto. Pero... Pinta bastante bien. Janis que no va a poder aguantar. También caía en la feed. Janis con 2.86. Tiene que seguir avanzando poco a poco. Utiliza ahí el Spiderman para colocarse dentro de la zona. Gen clucheando. 290 puntos ya, ¿eh? Yo creo, queridos amigos, que podemos estar hablando de los dos grandes campeones de la FNCS de Duos. Gen y Quisi. Se lleva otra kill. Se mata Karma. Ya va a entrar literalmente de ultra instinto. Kiriachi y Stormlight que seguramente han muerto. La dupla increíble de ucraniano más ruso que se han quedado a las puertas de ganar la FNCS. 291 puntos. Madre mía, Gen. Matando incluso al que tiene la altura. Está loco. Va a subir. Va a subir. Madre mía, ahora. Va a subir. ¿Qué cojones está pasando? Redicia la pared. Buenos días, por aquí estoy con mi su fusil. Tiene high. Pilla un poquito la altura. Y pilla el high ground. ¡Ese lo mata el buaquín! Quiere ganar la FNCS, pero encima sacándose toda la polla. Esto ya está sentenciado. Gen, que a punto de llegar a los 300 puntos. Retomado a la altura. Sin materiales. Se lleva la vida, ¿no? Dejaba muy tocado a Fury. Le robaron la eliminación en el último segundo. Haciendo parkour ahora mismo encima de las estructuras del enemigo. Novena zona ya. Se va ahora sí llevar la kill de Deceptos con ese subfusil. 297 puntos. Uno para uno. Si la gana, ganaría la FNCS. Ganaría la partida número 12. Y llegaría a los 300 puntos. Y gana la FNCS. Gen y Quisi. Llevándose la victoria magistral que se la han clucheado en solitario. Qué bonito es el Fortnite cuando nos da estos momentos. Gen y Quisi. Que, bueno, pues otra FNCS que apuntan a su palmarés. Pero, de verdad que un privilegio poder vivir esta emoción. Mirad la cara de este hombre que se la ha quedado. Vivir esta emoción con... No sé, empatados hasta la última partida. Yo creo que ha sido muy bonito. Muy, muy bonito hasta la última partida, gente. Espectacular, sinceramente. Espectacular, tío. Es que, qué poca vergüenza, tío. Han sacado en la última partida una ventaja de 30... No. Una ventaja de estos son... 26... Una ventaja de 45 puntos en la última partida. Iban empatados. Pedazo de final, bro. O sea, pedazo de final. Qué tensión en todo momento. Nombres de locos. El top 2 aquí del compañero. No, no. Todo demasiado épico. Demasiado épico, bro. ¡Gracias por ver el video!